Tu mirada Al fin lo he deseado No has pensado Que soy para ti Pero ahora ya no estás aquí amor No estoy vivo sin ti Y sé que no puedo estar así Que no puedo estar aquí Que no puedo estar sin ti Tus caricias, mis caricias Tatuadas en mí Te he soñado Te he buscado Siempre he estado ahí Pero ahora ya no estás aquí amor No estoy vivo sin ti Y sé que no puedo estar así Que no puedo estar aquí Que no puedo estar sin ti No estoy vivo sin ti No estoy vivo sin ti No estoy vivo sin ti Y sé que no puedo estar así Que no puedo estar aquí No estoy vivo sin ti No estoy vivo sin ti Y sé que no puedo estar así Que no puedo estar aquí Que no puedo estar así No estoy vivo sin ti 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 No estoy vivo sin ti